Caitlyn Jenner confiesa no tener contacto con Kris Jenner y estar arrepentida por los comentarios que realizó sobre ella. Así como lo escucha, así es que la estrella de I'm Cait, Caitlyn Jenner, asegura sentirse extremadamente arrepentida después de revelar que ya no habla con Kris Jenner. El ex atleta olímpico de 73 años reveló a principios de esta semana que había perdido tristemente todo contacto con su ex esposa, de quien se divorciara en el año 2014, tan solo unos meses antes de declararse trans. Y es que después de empezar a promocionar el nuevo documental House of Kardashian, Caitlyn ha emitido algunos comentarios de los que se ha arrepentido, como por ejemplo ha dicho que no habla con su ex esposa, que su relación con su familia ya no es tan cercana y que ellos suelen ponerse del lado de su madre, por lo que constantemente se siente fuera de lugar. Ahora la estrella ha dicho que se disculpa y está dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de que esta situación cambie. Sin embargo, lo que realmente ha molestado a la familia es la decisión de Caitlyn Jenner de participar en dicho documental sin comunicárselos previamente. Y aunque al parecer la intención de Caitlyn era buena, ya que su mayor interés estaba en aparecer frente a las cámaras para defender a su ex esposa y a sus hijas, las cosas simplemente se salieron de control y en ese momento Caitlyn siente que ella debería de ser libre de tomar sus propias decisiones sobre qué puede o no decir o qué puede o no hacer. Y es que para algunos la narrativa de Caitlyn no tiene lógica, ya que aseguran que era más que obvio que las Kardashian Jenner, más específicamente Kris y Kim, se iban a sentir sumamente ofendidas después de ver el documental, ya que en este Caitlyn, entre algunas otras cosas, señala a Kim como una persona calculadora deseosa de ascender a la fama y capaz de hacer lo que fuera necesario, aunque se tratara de una cinta íntima para lograr el éxito que en este momento goza. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¡Gracias!